Sí me pasó por la cabeza, dije no, yo creo que ya no volveré a jugar. Y luego después pues sufrí lo más cabrón que sufrió, que es mi lesión. ¿Esta lesión cómo viene? ¿Cómo fue? Esta lesión viene de... De hecho yo sentí un partido que jugamos aquí contra Rayado, sentí como un tronidito en la muñeca en una jugada que salgo y le tapo a Jansen un mano a mano. Y siento que me dio metruena, pero dije, bueno, termina la temporada, así quedó. Y en la pretemporada, un tiro, ¡pac! Y me empieza a doler mucho la muñeca. Fue un dolor así muy agudo. Entonces empiezo a ir a ver especialistas, resonancias y demás. Y no, que va bien, que la chingada me sigue empezando a doler, empezando a doler, pero ya se venía el mundial. Entonces veo a los especialistas y me dicen, tienes que operar. Todos los especialistas me dijeron lo mismo, tienes que operar, tienes que operar, tienes que operar. Y yo, no, porque viene el mundial y la convocatoria es en octubre. O sea, eso estoy hablando que fue la pretemporada, que fue en junio más o menos. Y la última convocatoria era en octubre, porque el mundial fue en noviembre. O sea, era otro tipo, fue en otro formato. Entonces yo dije, no, no puedo dejar de jugar porque tengo que jugar. Pero no voy a llegar al mundial. Entonces, y también el entrenador que estaba en su momento ahí en Tijuana, no, pues que los primeros partidos son los más importantes y que pues es la lista y que esto y que el otro. Y decidí no jugar, me infiltré y pues me aguanté, la verdad, me aguanté. Jugamos, el equipo iba muy bien, muy, muy bien. Íbamos en los primeros lugares, fuimos y le ganamos a Cruz Azul de visita. Y ya estábamos hasta en cuarto lugar y de repente, no sé en qué momento, hizo un clic y el equipo se fue para abajo. Se fue para abajo, no pudimos ganar ni un partido. ¿Es bronca física, es bronca estratégica, es bronca mental? ¿El qué? ¿El en conjunto que se ha ido para abajo? Yo creo que es más un tema mental. Yo creo que en Tijuana hay mucho un tema mental porque el equipo lleva ya varios torneos de no calificar, de como que una estabilidad de cierta manera y no sé, como que para mí es más un tema mental que otra cosa porque las condiciones, la calidad, la infraestructura de Tijuana es impresionante, que para mí es más mental que otra cosa porque no es como que no tengas las mejores condiciones. Tienes todas las condiciones para mejorar, para ser un buen equipo, para todo, pero de repente es un tema mental que llegas como a un tope y como que tienen miedo de pasar ese tope y ¡pum! caen en donde mismo. Entonces pasa eso. ¿Y jugaste lesionado todo el tiempo? He lesionado toda la temporada con un dolor impresionante, fijado, con mucho dolor. A veces ya no entrenaba, o sea, entrenaba una o dos veces por semana porque tenía mucho dolor en la muñeca, pero el entrenador quería que siguiera jugando. Y yo, pues bueno, yo juego, nomás dame chance de descansar. Sigo jugando, termina la temporada y me opero. La última convocatoria, no me llaman porque la penúltima me la había perdido. La que van al Mundial me desgarro. O sea, la que fue para ya la calificación, me desgarro y va Carlos Acevedo por mí. Y me desgarro y bueno, sigo jugando, me fue muy bien. Yo tenía comunicación con la gente y de todo, ¿no? Y ya cuando hablo yo con el entrenador de porteros, dije, la verdad es que pues no estoy para entrenar al 100. O sea, yo siento que aunque hubiera, no me hubiera operado y me hubieran convocado, hubiera sido muy difícil que fuera. Porque si de titular tienes que entrenar mucho, de suplente más. Porque normalmente lo que tienen que hacer es compensar los que juegan con los que no juegan. Entonces el que no juega, entrena un poquito más para estar al mismo nivel del que sí juega. Y entrenar al 100% en la selección es lo primordial. Y como suplente tienes que estar al 100% por si algún día te toca. Y mi muñeca ya estaba muy adolorida. Entonces termina la temporada y lo primero que hago a la semana me opero. Y después se complica. Me opero, la operación sale bien, me ponen clavos sin ningún problema. De hecho me atendió aquí el doctor Emanuel Villarreal, que es un chingón para la muñeca. Pero me había operado en Tijuana. Y después todo muy bien, no tuve ningún problema, ninguna complicación. En las últimas semanas de los clavos, ya con férula y demás, las últimas semanas yo empiezo a ver que se me empieza a hacer como una ampolla. Entonces yo dije, güey, esto no es normal. O sea, mi mano era normal, con tres clavos incrustados, y mi mano se veía normal. Nunca tuvo ninguna inflamación, nunca tuvo nada. Era una mano sana. Entonces cuando yo me voy a Tijuana, aquí me atendía el doctor. Fue en vacaciones y aquí me atendía el doctor Emanuel. Me limpiaba, me hacía todo lo que... Pero cuando yo me voy a Tijuana, siento que no se le dio la misma atención como me la daba aquí el doctor de Monterrey. Entonces allá, digo, son formas diferentes de trabajar, como me lo dijo el doctor. Sale como una ampollita, y yo, oye, Doc, mira, y esto, y lo otro. No, es normal, ¿qué es esto? Dije, no, es que esto no es normal. O sea, es como una ampolla en los clavos. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a retirar clavos, ¿no? Me retiran clavos, me dolió, como no tienes una idea, porque ya se me estaba inflamando por dentro. Me retira clavos. ¿Qué infección? Se me hace una bola impresionante en la mano y empieza un dolor muy agudo. Un dolor que me hacía tomar opioides. Ok. Para poder estar controlando el dolor. O sea, tomaba mil medicamentos y entre ellos tomaba gotas de opioides. O sea, tomaba el tradol y pues andaba todo así y aún así no me quitaba. Y yo no soy de los que se quejan. Tú sabes que yo soy un pecado. No, no, no. Te voy a madre. Me duele y sí, pero no pasa nada y estoy acostumbrado al dolor. Pero esa vez fue un dolor. Ya porque te había tumbado el dolor porque estaba muy fuerte. Tan intenso, tan intenso que yo no podía con el dolor y le digo, es que me duele y me duele y me duele. No, que es normal. Espérate que va a bajar la inflamación. Oye, no baja. Hielo no baja, no baja, no baja. Y a la semana, ¿sabes qué? Vas a quirófano porque cuando me hacen exámenes médicos de sangre salió mal ahí la reactiva. Me abren la mano. Primero fue nada más los clavos aquí y esto era todo lo que tenía, que es una cicatriz muy chiquita. Era algo porque por aquí entraron para lo del tema del ligamento. El ligamento está bien, sin ningún problema, pero la infección es lo que complica todo. Me abrieron toda la mano para limpiar todo. Todo, limpian todo. Cuando yo me quito el vendaje, o sea, que ya me lo quitan, que me toca como al mes que me quitan el vendaje, me veo la mano y dije, a la madre, este pedo sí estuvo muy, muy fuerte. O sea, yo vi una mano, la del dedos de Merlina, bueno, real. O sea, impresionante. Sí me pasó por la cabeza y dije, no, yo creo que ya no volveré a jugar. Aparte, no podía mover la mano. O sea, yo podía mover el brazo, pero la mano, yo me tardé cuatro meses en poder mover los dedos. O sea, solamente el simple hecho de levantar un dedo me tardé cuatro meses. Wow. Entonces, se viene noviembre, diciembre, enero, febrero, en rehabilitación, 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 hasta que ya empiezo a poder atajar, en que empiezo a poder agarrar un balón, en que empiezo a poder agarrar pelotitas, y empiezo bien, y ahí va mejorando, y va mejorando, empiezo a entrenar, empiezo a entrenar, llega el piojo a Tijuana, empiezo a entrenar, ay, güey, empieza a doler. La muñeca otra vez medio raro. No el dolor del golpe, sino otro dolorcito medio raro. Entonces, hablo con el doctor de Monterrey, dije, güey, yo al de Tijuana, no más. Le hablo al de Monterrey, le digo, ¿sabes qué, compadre? Tengo esta molestia, me dice, es que necesito que hagas dos estudios, me hago un estudio en Tijuana, se lo manda la infectóloga, le dice, es que hay unas cuestiones que no le gustan, necesito que te hagas un gamma-grama. No había la reactiva en Tijuana, y me vengo a Monterrey a hacérmelo ahí en el Mugersa. Me hacen, me toman como la tipo resonancia, y sale pintado todavía. Todavía tenía infección. Entonces, estoy cuatro días en el hospital internado, me hace una atroscopía, me limpia todo, gracias a Dios, hace cuenta que no me tocó nada, no tuve ninguna inmovilización ni nada por el estilo. Me dejan cuatro días con antibióticos fuertes, empiezan a checar, o sea, que no fuera a ser algo más grave, porque ya era algo de, o sea, oye, de noviembre hasta marzo, y sigue como la complicación, como que, ¿qué onda, no? Entonces, fue algo como muy complicado también, y el miedo, pues, era la osteomelitis, porque a final de cuentas, pues, es lo que te puede causar cáncer, de huesos, ¿no? Gracias a Dios, hicieron varios cultivos, todo negativo, todo negativo, gracias a Dios, todo negativo, de los males el menor, se comió el cartílago, yo sigo sin cartílago en mis rodillas, y puedo jugar, y no tengo ninguna molestia, fortalecimientos, glucosamina, y demás. Entonces, dice, bueno, pues, de los males el menor, se comió el cartílago, pero, sin bronca, tu rehabilitación, tu este, tu lo otro, sin ningún problema, este, entonces, yo sigo haciendo rehabilitación, y ya empiezo a entrenar, empiezo a entrenar muy bien, sin ningún problema, empiezo a hacer todas, todos mis ejercicios, empiezo a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, tengo una limitante todavía, pero ya atajo, ya me aviento, ya me paro, ya, o sea, ya no tengo ningún problema en el tema de la muñeca, pero sigo en un proceso de, de, de rehabilitación, fortalecimiento, y demás, ¿no? este, entonces terminan mi contrato en, en Tijuana, y me dicen, a veces que, pues no vas a entrar en planes, eh, entonces, para yo no seguir estando en Tijuana, y seguir, y sabes que, bueno, pues finiquítame, y mejor me voy, porque no quiero estar, pues en un lugar donde estoy quitándole lugar a alguien más, donde estoy entrenando, le estoy quitando el tiempo a, también a un entrenador, y esto, y lo que sabes que, pues no tiene caso, mejor finiquitemos la relación, que son los tres años, y listo, yo me voy, para no tener que, que estar, este, todavía en un lugar donde, pues ya no voy a jugar, entonces, mejor me voy, me recupero al 100, y busco equipo en otro lado, para yo estar ya libre, porque si no, pues yo no te podría ni estar dando, esta entrevista, ¿por qué? porque todavía, me debería de lo que me dijeran, la gente de Tijuana, y hoy en día, pues no, no dependo de nadie. ¿En ese momento sigues en rehabilitaciones? Sigo en rehabilitación, sigo entrenando por mi parte, sigo recuperándome, sigo, estoy, estoy para jugar, con dolor, obviamente, hay una cierta molestia, no es dolor, es una cierta molestia, estoy para jugar, o sea, estoy para entrenar, para jugar sin ningún problema, porque lo estoy haciendo, pero sigo en un proceso, que llevo rehabilitación todos los días, que no le, no le aflojo ni un día, porque realmente, el tema es que mi mano vuelva a estar al 100%, como, como era, ¿no? Y es un proceso que no es, no es rápido, o sea, si estoy hablando que desde octubre hasta la fecha, ya casi voy a cumplir un año, prácticamente, pues ha sido un proceso muy largo, de recuperación, en el cual, ¿Es frustrante? Demasiado, ha sido, ha sido la lesión más complicada, lo más frustrante que yo he pasado, no me arrepiento de las decisiones que he tomado, porque cualquier otra persona, oye, me duele, me perro, y se chingó, ¿sabes? No me arrepiento porque realmente siempre he amado mucho el fútbol, que siempre he dicho eso, ¿no? Prefiero dejar la vida misma ahí adentro, que decir no puedo. Entonces, no me arrepiento, las decisiones que he tomado, sí sé que llevan las consecuencias, las consecuencias de que ahorita, oye, te hablen, cómo estás y cómo sigues y estaba lesionado y no hubo tampoco mucha información en Tijuana. Entonces, toda la información que yo di fue de un TikTok que hice y les expliqué lo que me había pasado en mi mano. Realmente no hay mucha información. La gente obviamente cree que está sin trabajo, por decir ahorita, pues porque no te quieran o porque eres malo, pero realmente estás sin trabajo porque sufriste una lesión muy difícil. Muy fuerte. Muy fuerte. Y que estás en el proceso todavía. Que ya pudieras jugar, pero tampoco hay prisa. No tengo prisa en ese aspecto porque a final de cuentas, yo estoy prefiriendo la calidad de vida para mi mano. Yo estoy prefiriendo la calidad de vida para mi mano.